El Eje Cafetero Quiero dedicarte a esta canción Para expresarte Desde lo más profundo de mi corazón Lo mucho que te quiero Jairo Monti Quiero tenerte Quiero besarte Decirte al oído Palabras de amor Me he enamorado Bien tú lo sabes Nunca te voy a olvidar Te quiero Como nunca he querido Con los cinco sentidos Y con sinceridad Te quiero Eres luz y mi sombra Has llenado mi vida De felicidad Quiero tenerte Es la nueva producción musical Del artista Jairo Monti Jairo, muy buenos días Que agradable tenerlo una vez más acá En la cabina de Que Buena 92.1 FM Y transmitiendo también para todo el Eje Cafetero Por el canal regional 104 de Claro Mundo Televisión Y nuestras redes sociales Bueno mi amigo Germán Muchas gracias por la invitación A estar aquí en un programa tan importante Como es este Aquí en la emisora Que Buena Y quiero aprovechar un momento Para dar un saludo muy cordial A todos los televidentes Y todos los oyentes de Que Buena Esta canción Quiero tenerte Su última producción musical ¿Cómo nace? Esta canción Esta canción nace Muy espontáneamente Siempre con un estilo muy romántico Porque a mí me gusta siempre escribir Y las canciones románticas Y esta canción la hice siempre A veces viendo siempre las parejas Y que son siempre muy enamoradas Y uno quizás está muy enamorado Entonces debido a eso Quise hacer esta canción Para que si le llegara a algunas personas Pues tuviera un buen auge Porque usted sabe que enamorados somos muchos ¿Cuántos años ya Jairo En la vida artística Y qué hacía antes de cantar? Pues de verdad que siempre fui Un enamorado de la música Y generalmente de la música romántica Luego comencé a hacer presentaciones Participando en los diferentes festivales De las canciones En diferentes pueblos, departamentos Y hasta que tuve la oportunidad De estar aquí en Pereira Donde hubo un grupo Que en esa época llamaba Los destellos del recuerdo Y éramos ya marco musical De muchos artistas De Rodolfo Aicardi De Olimpo Cárdenas Lucho Boven Y otros Y luego Pues ahí ya venimos siempre En la lucha Haciéndole con la ayuda de Dios Y presentándonos Con las canciones románticas Y ahí vamos Han sido todos estos años De lucha De vida artística ¿Usted comenzó con qué género? Creo que siempre romántico La balada La balada La balada Siempre se ha inclinado por la balada Sí, siempre la balada Yo soy un cantante polifacético Pero soy muy reconocido En el género de la música romántica En el género de la balada Y en la balada ¿A qué artista cree Que le puede hacer un mejor tributo? Pues a ver ¿Qué le digo? Son cosas que uno de pronto Uno mismo no lo puede decir Pero uno sí El público Que lo dice Le gusta mucho Cuando yo Hago Esos tributos A los ángeles negros A los terrícolas de Venezuela Los pasteles verdes Y ahora último Pues estoy A partir de la pandemia Haciendo tributo A Rodolfo Aicardi Y pedí consentimiento A los amigos Que me dieran Algunas Pues Algunos consejos Algunos consejos Si podía Bueno y así Entonces la verdad Que fui recibiendo mucho apoyo Y en diciembre Pues me encontré Con Juan Carlos Díez El director de la típica RA7 Y él mismo Con mi celular Escuchándome Yo le conté la historia De que ¿Por qué lo estaba haciendo En el momento? Y me dijo No, sí Hágale que En las partes altas Mucho mejor Siga adelante Y ya con eso Pues ya no volví a preguntar Sino que ya seguí Praticando Y tratando de hacerlo Lo mejor que pueda Porque Rodolfo Aicardi Viese un artista Que lo quisieron Lo quieren Y lo seguirán queriendo Y es de mucho respeto Para todos los seguidores De Rodolfo Aicardi Bueno, vamos a continuar Jairo Escuchando esta última Producción musical Quiero tenerte Que estaba escuchándola Le estaba poniendo Bastante atención Y tiene una letra Y tiene una letra Bastante bonita Continuemos Jonathan Escuchando esta canción Te dejaron en mi Soy afortunado Al tener tu cariño A tu lado Quiero ser feliz Te quiero Te quiero Como nunca he querido Con los cinco sentidos Y con sinceridad Te quiero Eres luz y mi sombra Ha llenado Mi vida De felicidad De felicidad A las nueve de la mañana Veintiocho minutos Vamos al espacio comercial Tenemos más deportes Y regresamos Con este gran artista De acá De esta zona Cafetera Jairo Monti Que nos trae También ahora Unas muy buenas baladas Esa musiquita Que es tan agradable De estos grupos De los terrícolas De los pasteles Verdes De los ángeles negros Y que decir De la música De Rodolfo Aicardi Ya vamos a escuchar Algunas de esas canciones Con Jairo Monti Radio y televisión De la mano Con la comunidad En el informativo Del eje cafetero Haz parte De la reactivación Económica Alivios tributarios Para comerciantes Empresarios Emprendedores Y pequeños empresarios De la ciudad El gobierno De la ciudad Sigue salvando La vida De las empresas Y el bolsillo De los pereiranos Veinticinco mil empresarios Se verán beneficiados Con descuentos Desde un cincuenta por ciento Hasta un cien por ciento Ingresa a tributario Punto pereira Punto cop punto ceo O acércate al centro De servicio oportuno Y conoce todo Acerca de los descuentos Y alivios Pereira La primera ciudad Del país Que rebaja Y elimina impuestos Para reactivar Su economía Mercados campesinos Para todos Durante las dos versiones De los mercados campesinos Hecho en Riseralda Nuestros productores Han logrado incrementar Las ventas De sus productos Quince nuevamente En la plazoleta De la gobernación Los productores Del departamento Ofertarán lo mejor Del campo riseraldense Para las cocinas De los pereiranos Consumimos lo nuestro Porque el campo Nos une Gobernación de Riseralda Sentimiento de todos Sabías que al transportar Madera y guadua Sin el salvoconducto Que acredite Su procedencia legal Estás cometiendo Un delito No te arriesgues No transportes madera Sin el salvoconducto Único nacional Te puede ocasionar Inmovilización del vehículo Y la incautación De la madera Infórmate en www.carder.gov.co Para que no cometas Un delito CARDER Atención señor Microempresario Acceda al microcrédito Empresa de todos Y aproveche los cupos Disponibles De entre 3 y 10 millones De pesos Para capital de trabajo La alcaldía De Dos Quebradas Y el banco agrario Se aliaron Para poner a disposición Una línea de microcrédito Con subsidio A la tasa Para más información Ingrese a www.dosquebradas.gov.co O comuníquese Vía correo electrónico A desarrollo empresarial Arroa dosquebradas Un toco Punto co Educación para todos Con el programa Risaralda profesional La gobernación Del departamento Está transformando vidas Hoy son Mil seiscientos treinta y ocho Los jóvenes Que estudian becados Carreras técnicas Tecnológicas Y profesionales En alianza con Diez universidades De la región Gobernación de Risaralda Sentimiento de todos Risaralda superó Las doscientas mil Dosis aplicadas Para COVID diecinueve Y más de setenta y dos mil Risaraldenses Han complementado Su esquema de vacunación Recibiendo las dos dosis De esperanza Con autocuidado Y vacunación Le ganaremos la batalla Al COVID Porque la salud Es sentimiento de todos Gobernación de Risaralda Por fin en Instagram El lugar que estamos esperando Hermosa Doncella 6 La tienda virtual de cosméticos Y accesorios Especializada en el cuidado capilar Y de la piel Descubre la magia de nuestros productos Hechos especialmente para ti Síguenos en Instagram Como Hermosa Doncella 6 Un sitio sensacional y encantador Domicilios al trescientos cuatro Cinco sesenta Setenta y nueve Treinta y seis Hermosa Doncella 6 Y tienda virtual Sabías que si operas maquinaria pesada amarilla Sin los respectivos permisos Podrías incurrir en un delito Recuerda que el desconocimiento de una ley No exime su cumplimiento Si vas a operar maquinaria pesada amarilla Infórmate en las oficinas verdes de la Cárter No te expongas a las sanciones que van Desde inmovilización Hasta destrucción total de la maquinaria Cárter Risaralda se reactiva para todo La Gobernación de Risaralda Lanzó con el Banco Agrario Una línea de crédito especial Para los microempresarios Formales y no formales Afectados por la pandemia Más de cuatro mil millones de pesos Están disponibles en esta línea de crédito Que tiene una tasa compensada Por la Gobernación de Risaralda Consulte todos los detalles En www.risaralda.gov.co Informes en el 316-360-0620 Gobernación de Risaralda Sentimiento de todos Aguas y aguas El agua es vida Salud y alegría El agua es bienestar El agua es un tesoro vital El agua es más tranquilo y de mojar El agua es vida No la malgastes En el lavado de la ropa Utiliza un recipiente para enjabonar No dejes la llave abierta Si usas lavadora Hazlo en ciclo corto Aguas y aguas La actualidad en los deportes En el informativo del eje cafetero Con la ventaja de conocer los resultados de sus rivales directos en la tabla de la permanencia Pero con la necesidad de sumar puntos Viajó deportivo Pedir a Bogotá Para medirse a equidad en el estadio de techo En uno de los juegos de cierre De la décima fecha de la liga Bedplay de Mayor Antes de partir a la capital del país El técnico Alexis Márquez Y el arquero Harley en Castillo Hablaron sobre el compromiso Nosotros sabemos que Es un equipo que Tiene un juego por banda rápido Mantía demostrado Durante Este tiempo que está en la equidad Cuando estuvo en Patriota Ya lo hemos enfrentado Y bueno Hay que tomar unas precauciones Con respecto a él Pero creo que si nosotros Desarrollamos nuestro trabajo Las cosas van a salir como queremos Bueno, creo que de tanto que Nosotros somos un equipo Que trata de estar bien acoplado De dar pocas ventajas Va a ser un partido Que creería Se va a hacer disputar mucho En la zona del medio Y hay que tratar de buscar La profundidad con nosotros Con los jugadores de nosotros Por la banda El juego interior también Realizarlo Creo que los muchachos En esa parte Cuando lo están haciendo Lo hacen de muy buena manera Obviamente hay que corregir En la parte de atrás Algunas cositas Como todos saben La última parte del partido Es donde nos está costando un poco Pero somos conscientes De eso Y que hay que salir A revertir esto Bueno, este partido Es en Bogotá Traernos el arco en cero Sin terminar Esas afugias Que hemos terminado En los últimos partidos Y para Chipi Después del triunfo de anoche Ante Deportivo Pasto Se cambia el chip Y se piensa en la liga ¿Cómo interrumpir El manejo de la pelota Que normalmente lo hace la ciudad Cuando juega del local? Pues creo que nosotros Somos un equipo Que demostramos Que somos Que tenemos buen pie Creo que a pesar de todo Siento que nos falta más Siento que tenemos los hombres Para ponerlo en piso Para hacer los dueños Desde el partido Por etapa Creo que aún así Los equipos también Salen a proponer Salen a jugar Creo que nosotros Tenemos que tener más Esa empatía De tener la seguridad De salir desde atrás Creo que eso Es una granza Fortaleza Para afrontar los partidos De la mejor forma Creo que tenemos Que moderarnos mucho en eso Aunque nosotros Venimos haciendo Un buen trabajo Como digo Nos falta mucho más Creo que Somos más Que los hombres Que tenemos Por cada línea Tenemos buen pie Tenemos un poco Con experiencia De ponerlo al piso Y darnos a conocer más Con ese buen juego Que nosotros caracterizamos Pregunta Juan Camilo Restrejo Para los dueños Del balón RCN Radio Profeo Alexis Buenos días Conociendo los equipos Del profe Alexis García ¿Ajulemos Con sus jugadores Para contestar Su ataque? Bueno Ya lo hemos enfrentado En otras ocasiones Sabemos que Equidad Tiene jugadores potentes Rápidos Que tienen buen pie Y la idea Es que cuando usen En el balón Nos encuentren bien armados Creo que la gran mayoría De las veces Que nos han atacado En las últimas fechas Se encuentran Tereira Bien bien agrupado Donde trata De no dar mucho espacio Obviamente Se va a tener Que dar Uno que otro espacio En el partido Que ahí es donde Los demás Tienen que entrar A resolver La idea es esa La idea es que Cuando nos logren Pasar esas líneas Resolver de buena manera Y obviamente Siendo muy efectivos En la parte de arriba Contrarrestamos Todo el impeto Que puedan tener ellos Para salir a esa montaña Radio y televisión De la mano Con la comunidad En el informativo Del eje cafetero Amor mío Nunca dudes que te quiero Tú bien sabes Que te amo De verdad Me has llenado De ilusiones Y de sueños Que contigo Los quiero disfrutar Hoy contigo compartiendo Mi destino Junto a tu lado Para amarte Más y más Agradeciendo El cariño Que me has dado Luchemos Hasta el final Hasta el final Esta canción Es la que está promocionando En este momento Jairo Monti La historia Jairo de esta canción Hasta el final Bueno esta es una canción Que un amigo De la ciudad de Armenia Me pidió que le hiciera Una canción Con un estilo Más o menos Como que a él le gusta cantar Y entonces yo la hice Pero me quedé casi Que con ella Que con ella me quedé Pues casi hecha Porque pues me Perdí mucho la comunicación Con el amigo Y luego cuando me encontré Con él Pues quedó que Que de pronto Él la grababa Pero más adelante Y entonces pues ya Después de tener ya Todos los arreglos hechos Y todo eso Pues ya recibí consejos De que no Que de todas maneras Acabara yo de terminar Esta canción Titulada hasta el final Es una canción Siempre con corte Con corte popular Pero popular romántico Una canción también Muy bonita Una canción de amor En su corazón Siempre está la inspiración Para componer Estas canciones Usted Jairo Se define más Como compositor O como cantante Porque sé que hace ambas Pero en qué terreno Se siente mejor Pues la verdad Como cantante Es que más ejerzo Porque como compositor Pues escribo más que todo Las canciones Las que son para mí Casi nunca he escrito Canciones para otras personas Pero la mayoría De mis canciones Siempre las compongo Yo mismo Un poquito De la música De Los Ángeles Negros Por ejemplo Una de las canciones Que a usted Le gusta interpretar De Los Ángeles Negros Pues a veces Me gusta mucho Interpretar Por ejemplo Como una canción Que la gente La solicita mucho Y es Es una que dice Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Por ejemplo Esa es una canción Muy bonita Que a la gente Le gusta Otra de Los Pasteles Verdes Por ejemplo De Los Pasteles Quiero recordar Esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Y por decir algo De Los Galos Hay una canción Que la gente Lo solicita mucho Ya no estás Más a mi lado Corazón Y en el alma Solo tengo Soledad Y si ya No puedo verte Porque Dios Me hizo perderte Para hacerme Sufrir más Es la historia De un amor Como no hay Otro igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Canciones siempre Románticas Y De Los Terrícolas Por ejemplo De Los Terrícolas Solicitan mucho Son tantas Son tantas Son muchas Te juro que te amo Y llorarás Llorarás La carta La carta Y por ejemplo Confesión Confesión No De Los Yo te confieso De Los Terrícolas Yo te confieso Lo tengo en el alma De Los Terrícolas Te vas Y ya verás Que no es tan fácil Olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre Recordarás Siempre Son canciones Que nunca pasan De moda La gente joven A pesar De ser muy jóvenes Les gusta mucho Este tipo De música romántica Ahora Nos hablaba Que está trabajando En ese tributo A Rodolfo Icardi Un gran artista También Un gran cantante Rodolfo Icardi Que ya Nos abandonó Hace algún tiempo Ya Y que Es considerado Como de los hombres Más polifacéticos De la música Colombiana Porque fue Exitoso En la música De baile Pero también Fue exitoso En la balada Como tan exitoso Fue en la música Popular En la música vieja Y también Intentó hacer Vallenato Si no le fue tan mal Digamos que fue Como en lo que No tuvo mayor Reconocimiento Pero también hizo Vallenato Y ahí también Se movió Pero digamos Que es un artista Muy integral Fue un artista Muy integral Rodolfo Icardi Rodolfo Icardi Grabó aproximadamente 1400 canciones Y uno en este momento Hay miles Mucha, mucha canción Que uno no Todavía uno No las conoce Y sí También por ahí Vi una versión De una salsa Cantando salsa Bueno De todas maneras Por lo digo Rodolfo fue muy Polifacético ¿Qué le digo yo? Yo tuve la oportunidad Ya era 25 años Algo así Atrás Cuando fuimos En marco musical De él En el eje Cafetero Y nosotros Hacíamos Lo que era La música popular Y también La bailable Eso era El género De él Y entonces Pues yo cantaba Algunas canciones De Rodolfo De vez en cuando Pero no era tanto Me gustaba Y siempre me gusta Y ahí en la pandemia Pues yo En un cuarto En un cuarto Que estaba desocupado Pues me puse A ensayar la música De Rodolfo Icardi Y me puse Como a sentirle Sentirle el sabor El colorcito Y ahí fue donde Yo le pregunté Algunos amigos Que me dieran Un concepto Y varios amigos Me dijeron Que sí Que siguiera adelante Que iba bien Hasta que llegó El momento De que cuando me encontré Con Juan Carlos Díez El director De la típica Rea 7 Y él Le dije Le dije Cuál era mi proyecto Y escuchó Mis canciones Interpretando a Rodolfo Icardi Y me dijo Que siguiera adelante Y entonces Bueno Todo eso Todo eso Todo eso me hizo Ya no preguntarle Más a nadie Sino que Seguir mejorando Y mejorando Y esta semana Ahora 15 días Pues fue una sorpresa Muy grande para mí Porque a las 8 y media De la mañana Me sonó el teléfono Un número desconocido Y entonces Yo contesté Y me dijeron ¿Usted es Jairo Monti? Y yo le dije Sí, cómo no ¿En qué les puedo servir? Y entonces me dijeron Habla Con la hija De Rodolfo Icardi Entonces mire Para mí fue una sorpresa Y ella me llamó Y me dijo Que me ha escuchado Por ahí en el Face Y que muchas gracias Por querer el papá Y que siguiera adelante Con el género De las canciones De Rodolfo Icardi Y de verdad Pues eso para mí Fue muy gratificante Pues a Jairo Monti Muchas gracias Por acompañarnos Muchos éxitos también Pero finalmente Compártanos Esa participación suya En los premios Mi Guitarra En la ciudad de Bogotá De la cual Resultó ganadora Y en la modalidad De la balada El premio Mi Guitarra Es una empresa Como decir algo Casatalentos Algo así parecido Tiene muchos artistas Que ya están vinculados A esa empresa De diferentes departamentos Y en diferentes géneros Yo fui nominado Como cantante romántico En el género De la balada Y igualmente Me hice acreedor Al premio Premio Mi Guitarra El cual Mi premio Es una grabación Una grabación De una canción Igualmente con el video La grabación En Bogotá Y entonces Ya estamos gestionando Sobre ese premio Y de verdad Que pues me siento Muy orgulloso Y muy agradecido Con esa empresa Por el apoyo Que le brinda A los artistas Igualmente así como aquí En que buena Que de verdad Aquí muchos artistas Reciben el apoyo El apoyo de ustedes Y de verdad Que yo como siempre digo A mi me siento Muy agradecido Y yo me siento Muy orgulloso Y muy contento Cuando a mi me apoyan Pero también me gusta mucho Cuando apoyan A los demás A Jairo Monti Pues muchas gracias Y muchas bendiciones Y muchos éxitos En su carrera musical Tenemos a esta hora A la vez